Como espero que todos sepamos, la forma ETA-9089 que debe acompañar nuestra aplicación con la forma I-140 fue modificada. Tenemos una nueva forma ETA-9089 y es esta y únicamente esta la que debemos enviar con nuestra petición I-140. Ya en el canal tenemos un video acerca de esa forma ETA-9089, pero la versión anterior que ya no debe seguirse usando. Vamos a ver cuál es esa forma y qué es lo que tenemos que diligenciar. Un saludo súper, súper especial para todos ustedes. Bienvenidos a mi canal, su canal en Hablemos de Inmigración con Marta Salgado. Veamos entonces la nueva forma ETA-9089 en este tutorial para que ustedes tengan esta herramienta y lo adjunten a su proceso. Muy bien, aquí tenemos la página del departamento de labores que les voy a dejar el link para que ustedes abran esta página y aquí van a encontrar la forma ETA-9089. Aquí está y lo que está aquí que ustedes ven en rojo son las formas que tenemos que abrir para nuestra aplicación. Entonces, cuando ustedes abran esta página van a la forma ETA-9089 aplicación para empleados permanentes, para la certificación de empleados permanentes. Esta es la primera que tenemos que abrir. Luego nos vamos a la ETA-9089 apéndice A, que es el que tenemos que anexar, y nos vamos a la forma ETA-9089 Final Determination. Entonces, son tres links que tenemos que abrir para diligenciar. Van a ver que no es para nada complicado, pero se los dejo aquí, se los muestro para que ustedes sepan directamente cuáles son los links que vamos a abrir. Forma ETA-9089 certificación para aplicación de empleado permanente, forma ETA-9089 apéndice A, y la forma ETA-9089 la determinación final. Es bien importante que ustedes también entren al link y se informen acerca de esta forma ETA-9089. Aquí vamos a encontrar las instrucciones generales de la ETA-9089 y, pues, eso les va a dar cierta seguridad y certeza respecto de lo que están manejando. Entonces, vamos a ver cuál es la primera forma. Es esta. Cuando ustedes entran a ese link, yo ya lo tengo listo porque ya vi, ya lo analicé, ya lo he trabajado, entonces ya quiero mostrarles a ustedes qué tienen que hacer. Este primer link lo van a llevar a esa primera forma. La oficina de inmigración, ¿por qué nos pide esta forma ETA-9089? Esta forma se acompaña para la certificación laboral. Es lo que se envía al departamento de labores para que nos pidan una certificación laboral. Pero para la visa EB2 de interés nacional no necesitamos la certificación laboral. Sin embargo, la oficina de inmigración pide que enviemos esta forma. Normalmente esta forma, la trabaja la forma I-140, se envía al departamento de labores para la certificación laboral y una vez que es aprobada esa certificación laboral, esa copia de esa forma ETA y original se envían a la oficina de inmigración para demostrar que existe la certificación laboral, que ya el departamento de labores hizo su trabajo. Con la EB2 en IW no lo necesitamos, pero como les decía, así lo pide IUSIS, entonces tenemos que hacerlo. Otro aspecto importante es que en la anterior instrucción hablaba que se enviaba un original, el original de la ETA-9089 y una copia. O sea, va en duplicado, original y copia. No encontré nada que dijera algo distinto para enviar únicamente el original o enviar una copia, así que para sobreabundar y no cometer errores, enviamos una copia y un original. Entonces se hace el original y se envía. Bueno, esta es la forma ETA-9089 y aquí tenemos el ACPITE A que dice información del empleador. Esto no aplica porque no tenemos un empleador. El ACPITE B nos dice puntos de contacto del empleador. Tampoco aplica. Nos vamos a la segunda página y en esta página el punto C nos dice información del agente o del abogado. Hay tres opciones en este primer cuadro que dice abogado, nos dice agente y nos dice ninguno. Si tenemos abogado, pues obviamente el abogado diligencia esto. Si tenemos un agente, se pone el nombre del agente. Y si no lo estamos haciendo por nosotros mismos, se marca ninguno. Y obviamente, pues va vacía la información. Aquí va, pues obviamente, las preguntas acerca de la información del abogado, la licencia, etc. En el punto D tenemos información acerca del trabajador extranjero y hay dos preguntas. La primera pregunta es si se ha diligenciado el apéndice A y entonces tenemos que decir que sí, porque es el apéndice A, es el que vamos a enviar. En la segunda pregunta nos dicen que si el empleador ha contratado un agente o un abogado para que represente al trabajador extranjero. Aquí tenemos que decir que no, porque no tenemos un empleador, ¿verdad? Y en el punto E no aplica, no contestamos nada. Y en el punto F tampoco se pone nada, en el punto B tampoco, en el punto C tampoco. Les estoy dando la información general de lo que ustedes necesitan para no enredarnos en explicaciones de cosas que no vamos a necesitar. El punto G tampoco. Tampoco el punto, todas estas preguntas del punto G no nos interesan para esta aplicación. Tampoco el punto H, tampoco el punto, este punto H tiene A, B, C, D, esto no aplica. E tampoco aplica. La H, I tampoco aplica este punto y tampoco aquí se pone nada. Entonces, como ven, en esta primera forma que tenemos que anexar, únicamente tenemos que rellenar esta información. El punto D de la primera forma. Aquí decimos que sí y aquí decimos que no. Es lo único de esta forma y listo. Ahora nos vamos a la siguiente forma que es el apéndice A. Aquí sí tenemos que diligenciar información. Aquí vemos que se identifica como forma ETA-9089 apéndice A y aquí todo lo que está resaltado es porque se tiene que diligenciar. Es acerca de la información del trabajador extranjero. Aquí está preguntando el apellido, el primer nombre, el segundo nombre, la actual, la dirección actual, fecha de nacimiento. Si está dentro de los Estados Unidos, qué clase de admisión tiene, si tiene un número de alguien, se pone el número de alguien acá, solo sí lo tiene, país de nacimiento y país de nacionalidad o ciudadanía. Aquí viene en el punto B la información acerca de la educación del trabajador extranjero. Esto se tiene que diligenciar. Obviamente muchos tenemos varios títulos profesionales, especializaciones, maestría, doctorados. Entonces hay varios campos. El ABCD, todo esto tiene que ver con la educación. Si se tiene solo el título profesional, pues se pone solo el título profesional. Si se tiene grado de high school o grado de más el associate, que es como una tecnología, entonces solamente se pone eso. Si no tiene más, no más. Esto es en cuanto a la educación del extranjero. Aquí tiene también, a ver, todo esto sobre, en el punto C, vemos aquí en la página 2 del apéndice A, que nos están preguntando acerca del entrenamiento, ¿no? Vemos todo esto que es educación, todo lo que tenemos de educación lo vamos a poner ahí. Luego viene en el punto C, que es los calificaciones y entrenamientos, que si se tienen licencias, o sea, no necesariamente los grados de escolaridad, sino todos esos cursos que nosotros podamos demostrar que hemos cursado y que sirven para nuestro proyecto, ¿verdad? Aquí se pone toda la información, training, certificaciones y o licencias. Y aquí está para que pongan toda esa información. Y en el punto D nos están preguntando acerca de habilidades, destrezas, proficiencias en el campo profesional. Entonces, aquí se pone cuáles son esas habilidades en este campo. Lo mismo es aquí una segunda posibilidad para que todos aquellos que tienen más de una habilidad o destreza lo puedan exponer o certificaciones, ¿no? Aquí viene en el punto E la experiencia laboral. Entonces, toda la experiencia laboral se tiene que poner acá, el nombre del empleador, las direcciones, la ciudad, el país, el código postal, el estado, el título del trabajo, de la ocupación, cuándo empezó, cuándo terminó, si actualmente está trabajando y las horas de trabajo por semana. Eso se tiene que poner. Y aquí, en este cuadro 11, viene detallar cuáles son las tareas, obligaciones que tenía que desarrollar en ese campo o en ese trabajo. Ese es el apéndice A. Y luego nos vamos a la última forma, que es la declaración, la final determination, que se tiene que presentar también. Esta parte no aplica, que esta parte es para que la agencia gubernamental, que es el Departamento de Labores, lo diligencia, pero como nosotros no estamos en ese trámite, no se diligencia. Y aquí vamos a la página 2, en la parte B, que se firma la declaración, aquí la firma y aquí la fecha. Si hay abogado, pues diligencia en esta parte de acá y aquí tampoco aplica la última parte porque es la declaración del empleador. Esto no aplica. Única y exclusivamente firmamos y ponemos la fecha. De eso se trata la ETA 989, que aparentemente tiene muchas cosas, pero que realmente es muy sencilla. Como última recomendación, las formas ETA 9089 en todos esos espacios que no aplican, debemos poner N slash A, no aplica, para que no queden espacios vacíos y es una recomendación que está dentro de las instrucciones de la ETA 9089. Todos los campos en los que puedan poner no aplica y que no aplican, lo deben rellenar con ese N slash A. Bueno, espero que les haya gustado la información, que sea de utilidad para ustedes esta información, este video tutorial. Estaba mirando que hay muchos colores alrededor mío y pensé que la vida, la vida son colores. Muchas veces los colores se ocultan cuando tenemos problemas, cuando nos sentimos asfixiados, no vemos los colores, pero en realidad la vida está llena, llena de color. Y si hay color, el color es vida. Y si hay vida, hay posibilidades. Y si hay vida, hay oportunidades. En donde quiera que haya un poco de color, hay un poco de vida y hay posibilidades. Así que los invito a que sigan trabajando sus proyectos, sigan con ese empeño para que puedan lograr sus metas, porque siempre, siempre hay una posibilidad. Espero que les haya gustado la información. Si les gustó, denle un like, suscríbanse al canal y compartan la información. Nos vemos en el siguiente video.